Bueno, en esta gran fiesta, en esta gran noche en JR Migliotti estamos justamente con Jorge Migliotti Jr. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, todo bien por suerte. Acá estamos festejando. Muchísima gente vemos aquí, mesas decoradas. Realmente han transformado el taller hoy. Sí, sí, la verdad que sí. Hemos transformado el taller para los clientes, amigos, colaboradores, con el equipo de trabajo que tenemos. Estamos hoy presentes, así que estamos contentos, estamos contentos. Y están presentando una cabina de pintura muy novedosa, ¿no? Sí, es una cabina que se estrena justamente hoy día aquí. Y, bueno, es móvil la cabina, así que, bueno, estamos contentos. Estamos contentos porque, bueno, hoy día justamente se inaugura acá en Mendoza la cabina que se lanza al mercado. Bien, ya vamos a hablar enseguida con la gente de la fábrica de la cabina, pero básicamente, así a grosso modo, es muy útil porque es como meter el auto en una cabina de las que ustedes tienen cuatro ya, o cinco. ¿Cuántas tienen cuatro? Cinco. Cinco, cinco cabinas de presurizado. Y esto es como poder meter partes del auto en esa cabina. Exactamente, sí, es móvil, móvil. La cabina se llama móvil y, bueno, podés moverla hacia donde está el vehículo y no moves el vehículo. Así que podés... Y el terminado es igual. Y totalmente, totalmente perfecto te queda y pueden haber dos tipos de trabajo. Uno de pintura y uno de chapería a la vez, o de mecánica a la vez, junto cuando están pintando en esa cabina móvil, que es para eso justamente, agilizar el trabajo. Bueno, estamos viendo además con mucha satisfacción de que J. Remilioti sigue ampliándose, porque están continuando obras y construyendo más talleres. Sí, exactamente. Estamos, en este momento, estamos ampliando para una hectárea y media más, son 15.000 metros. Y, bueno, estamos contentos porque, bueno, tenemos buena respuesta de la gente, de los clientes, de los proveedores, empresas, del equipo de gente, del trabajo que tenemos. Estamos muy contentos porque nos están acompañando. Así que seguimos, seguimos para adelante. Seguimos, seguimos construyendo. Verdaderamente, uno, yo que he recorrido muchos talleres de todo el país, no he visto un taller de las dimensiones que tiene J. Remilioti, es muy grande. Sí, en Sudamérica es el único, en estas dimensiones, en Sudamérica es el único. Y, bueno, creo que vamos por más, vamos por un poco más seguro. Y, por supuesto, con la calidad que ya los caracteriza. Sí, 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 sí. La calidad es lo primero, la predisposición, el servicio, la puntualidad, sobre todo. Pero, bueno, sí, estamos firmes. Felicitaciones por esta gran fiesta. No, bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Jorge, es la primer cabina, todo lo que es incorporar tecnología, es pionero en eso. O sea, y, bueno, cuando le comentamos de la cabina móvil, que es una cabina pensada en lo que es retoques y, sobre todo, en lo que es economizar y ser productivo y eficiente con el medio ambiente, porque es una cabina que consume muchísimo menos energía y, bueno, quiso ser el primero en tenerla en el país. Así que, bueno, estamos acá hoy inaugurándola. Es la primer cabina en el país móvil que, además, cumple la misma función que una de las cabinas presurizadas, pero para hacer algunas partes del auto. Exactamente. Está pensada, precisamente, hoy día, o sea, todo lo que es retoques es algo que cobra mucho volumen en los talleres. Y, a pesar de tener varias cabinas de pintura, la realidad es que esto está pensado en hacer más productivo, tanto porque es una cabina móvil y puede trabajarse en cualquier sector del taller, en una atmósfera totalmente controlada y depurada, porque la persona que pinta adentro tiene un sistema de depuración en la cabina que permite que no tenga que tener ventilación al exterior, sino que depura la pulverización que aspira. Y es muchísimo más económica respecto de la eficiencia energética, porque cuando uno enciende una cabina grande, está enciendo una cabina que tiene, a lo mejor, 15 HP de potencia y esto tiene 3 HP de potencia. Con lo cual hace que contribuyamos al medio ambiente que sea más productivo, que se gaste menos energía y que, bueno, sea la energía necesaria para esa pieza de pintura que se está reparando. Y el resultado final para el coche es exactamente igual, o sea, la pieza queda como nueva. Sí, exactamente, porque se trabaja en una atmósfera micro filtrada, es exactamente igual que una cabina grande, lo que pasa es que es como decir, la cabina está pensada, la cabina grande está pensada para pintar varias piezas o hasta la pintura completa, y esto está pensado para una o dos piezas de pintura y para hacer más eficiente el trabajo, más rápido, pero la calidad es exactamente la misma. O sea que JR Milioti está haciendo punta en este tipo de tecnologías acá en el país. Sí, exactamente, JR Milioti está haciendo punta, es el primer taller que está instalando esto, estuvimos haciendo unas pruebas y hoy la gente prueba de nada para que la gente se acostumbre a cómo trabajarla y nada, la verdad que le han tomado la mano rapidísimo. El personal que tiene Jorge es muy idóneo y nada, con verlo cuando la vieron, exactamente, ya sabían cómo manejarla ellos propiamente, se dieron cuenta y les pareció que era muy bueno, así que nada, ahora tienen la oportunidad de empezar a disfrutarla. Bueno, muchas gracias y bienvenido a la provincia. Muchísimas gracias, gracias por la recepción y permíteme agradecer al artífice de todo esto, que es don Jorge Milioti, que es una persona que está siempre continuamente invirtiendo, quiere tecnología de punta y nada, piensa en la industria nacional y continuamente queriendo desarrollar este taller que es el más grande del país. Un lujo, lo conocías, ¿no? Sí, sí, lo conozco, yo siempre lo en broma, Jorge, porque digo, pensaste a desagresar a partir de que instalamos la primera cabina, pero es una chanza que nos hacemos porque él me dice, mirá todo el equipamiento que tenemos puesto aquí de nuestra empresa y la verdad que es un gusto, es un amigo, nos conocemos de muchísimos años y la verdad que es felicitarlo, nos abrió hoy en esta noche las puertas de su casa para invitarlos y pasar un buen momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!